Ay, güey, parece de película, dicen en el periódico El Universal, y creo que les voy a dar la razón. Dos ex-elementos de la Mossad israelí, la agencia de inteligencia de Israel, un hombre y una mujer, citaron a cenar a dos altos funcionarios de Pemex, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, en un fino restaurante, el Sears Winston Churchill, de la Ciudad de México. Grabaron a los ex-funcionarios de Pemex, los de la Mossad se hicieron pasar por representantes de un inversionista de Emiratos Árabes Unidos, interesados en comprar una compañía del sector energético mexicano, y cayó en la trampa José Carlos Pacheco Ledesma, quien fuera el subdirector de Pemex. Con dos décadas de experiencia en Pemex, y habiendo escalado en cargos y poder, hasta llegar a ser coordinador ejecutivo de Pemex Perforación y Servicios, así como de asesores para perforación del director general, soltó la sopa, y fue grabado, y ya fue exhibido por The Wall Street Journal, lo que apunta a que los moches, el dinero, millones de moches, de sobornos, terminaron incluso en la campaña de Enrique Peña Nieto. Así manejaban Pemex, y todavía hay personas que no ven lo infernal del sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto. Hay una grabación, solamente, obviamente, el audio, para que escuche a este personaje, José Carlos Pacheco Ledesma, soltar la sopa ante estos supuestos inversionistas. Ese es un tema, este, de repente delicado, ¿no? ¿Estás escuchado? ¿Has escuchado cifras que a los directores les han dado hasta 5 millones de dólares? Pues, este, digo, la verdad es que yo creo que para este tema no necesariamente habrá que alcanzar, porque el contrato está dado, el contrato lo tienen ustedes. Pues, no, pero, pero eso es lo que, lo que de repente, este, digo, al menos, y ese es el director, ¿verdad? Porque abajo, pues, habrá que permear también, ¿verdad? Son cantidad menores. Pero entonces, es algo que se decide, bueno, se arregatea, vamos a decir, bueno, vamos a decir, de 8 millones, ustedes repártenlo como ustedes quieren, o, decimos, a un contrato de 5 años, vamos a tomar un por ciento, uno como uno por ciento, y eso es lo que vamos a querer para poder... Normalmente se hace como un success fee, porque nadie está dispuesto a correr el riesgo de que se vayan visualizando montos que están, digamos, en un porcentaje con respecto a un contrato. Entonces, normalmente lo manejan como un success fee. ¿Y cómo llega el jefe mayor? Tiene, tiene sus operadores, hay, hay, dependiendo de cada, de cada director, de cada subdirector, este, cada uno tiene sus, sus, este, aliados, diría yo. Sí. Hay, hay subdirectoras, por ejemplo, que su hijo es el responsable. Sí. Muchas veces todo el mundo lo sabe, digamos, sí. Mucho veces todo el mundo lo sabe. Ahí está Ricardo Villegas, por ejemplo, Ricardo Villegas es el cuento operador de Aguasomeras, y él, nadie pasaba un contrato si no había platicado con su hijo. Ándele, 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 nombres y apellidos, hasta cinco millones de dólares en sobornos. ¿Cómo lavaban el dinero de los sobornos con empresas de sus hijos para cobrar estas mordidas? ¿Y cómo incluso les llegaban hasta regalitos excéntricos como un caballo cuarto de milla, valuado en doscientos cincuenta mil dólares? A los directores les han dado hasta cinco millones de dólares por un contrato. Así lo escuchó en esta grabación y que destapa el Wall Street Journal sobre José Carlos Pacheco Ledesma, quien se tragó el anzuelo y ahorita la ha de traer doblada, bien doblada, bien metida. ¿Y Peña Nieto qué dirá? De Emilio Lozoya ya el abogado dijo, don Emilio, todavía no era ni director de Pemex en este entonces. No, si a la hora de la hora, cuando les cae la voladora, todos son blancas palomitas. Con eso nos vamos a despedir, Toño. Vicente, pues yo creo que sin desviar la atención de todo esto, el Mossad está muy, muy metido en la política mexicana. Le pedimos a ese servicio de inteligencia israelí que dé a conocer más audios, por favor. Me despido mandándole un saludo con mucha fuerza a mi tía Norma, quien está enfrentando unos problemas de salud muy, muy fuertes. Te quiero mucho, tía. Vamos a estar muy, muy pendientes de ti. Me gustaría mucho estar contigo en estos momentos. Saludos. Saludos a la tía, pues. Y mi querido Rafa, nos vamos a despedir, pues con las... Con los sobornos de cinco millones que dicen que se reparten. A nosotros nos llevan dulces y nos sentimos halagados. Ahora imagínate, cinco millones y caballos cuarto de milla. Ya ni la chingan estos hijos de... Perdón, lo voy a decir. Estos hijos de puta. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Vicente. Y pues, vamos a despedirnos precisamente con una reflexión así. Hay que portarnos bien, porque lo más ojete que puede hacerle a sus padres es hacerlos llorar por nuestras pendejadas. Excelente inicio de semana. Hasta mañana. Bien dicho, mi querido Rafa. Yo ya me voy porque me está regañando mi mamá. Dice que ya está la comida lista. Y bueno, donde manda capitana, no gobierna marinero. Que Dios me lo bendiga. Nos vemos pronto. Tan pronto como lo amerite la noticia. O mañana, Toño, en la mañanera. Y después, para hablar. Sin tapujos, sin pelos en la lengua, sin censura. A los que nos apoyan, gracias. A los que nos odian, compasión. A los que nos critican, échenos la mano. Denos tiempo al tiempo. Que le vamos a demostrar como todo, todo suma para seguir creciendo. Y para seguir hablando como los chayoteros. No se atreven, no les interesa, no les conviene. Porque no van a morder la mano que les ha de tragar. Hasta aquí las noticias con Vicente Serrano. Usted tiene una cita con nosotros en el próximo programa. Hasta la próxima.